Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video, más acá en nuestro canal, El Salvador Vale la Pena. Yo guardé hijo, que rica esta brisita, mire ve. ¿Conoce usted estos arbolitos? ¿Este fondo? Coméntenle. Ay, aire puro papá, aire puro. Bueno, señores, déjenme comentarle que andamos nada más y nada menos que en el famoso balneario de Apanteos. Todo santaneco sabe que es Apanteos. ¿Pero por qué andas ahí, Chele? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Se lo cuento ahorita. Hijo, Apanteos está siendo remodelado. Déjenme enseñarle, mostrarle que Apanteos ahorita la piscina está así, mire ve. Muy pocos han visto la piscina así, vacía completamente. ¿Pero por qué está vacía? Porque está sufriendo remodelaciones después de cuántos años, mire hijo. Un patrimonio santaneco, Dios guarde, hijo. ¿Qué es lo que sucede acá? Fíjense que le han repellado todas las orillas. Mire usted qué bonito. Mire qué bonito cómo están las orillas de la piscina, ve. Ah, las han repellado. Las han dejado muy bonitas, por cierto. También le cuento. Esta escalera no estaba. Esas graditas no estaban. Y las otras que estaban, pues las han cambiado. Sí. Dígame usted. ¿No le son familiares estas gradas? Mire qué bonito. Mire, aquí están las gradas que estaban anteriormente. Las gradas viejitas, mire. Pero esta no es tan icónica como aquella. Aquella creo que es la más icónica que está aquí, mire. Mire, ya está. Mire ahora cómo son las que van a tener aquí. Mire qué bonita. Ya mucho más ancho para que usted no se moleste los pies cuando suba ni cuando baje. Igual las divisiones las han reparado también, mire. Porque aquí esta división estaba pero sumamente destrozada. Así es que han remodelado. Han puesto también un par de banquitos ahí. Y, bueno, datos extraoficiales. También están reparando los chalets. Todos los chalets de las ventas de acá las están reparando igual. Nos comentan que no es muy oficial, que es probable que también van a bajar la ceidita puesto que ya está muy, muy viejita. Y pues ya está demasiado podrida. Y eso se está transformando en un eminente peligro para que vaya a golpear a algún niño o alguna persona que ande aquí en estas piscinas. Piscinas tan bonitas, tan ricas, señores. Porque eso sí, creo que todo Santaneco no tiene otra piscina más rica que las piscinas de apanteos. Así es que ya tienen varios ratos de estar trabajandole apanteos. ¿Cuándo se va a inaugurar? Todavía no se sabe, señores. Todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque hay, están haciendo un trabajo también bastante fuerte en la otra piscina. ¿Quieren saber qué están haciendo? Permítame. Ahorita vamos a dar una vuelta por ahí, hijo. Vamos a dar una vuelta por ahí. Bueno, también podemos ver al fondo que han puesto una mala, señores. Déjenme decirles todo ese muro. En una época que hubo una lluvia bastante fuerte, todo ese muro lo gotó. Antes era un muro prefabricado, así como ese que está allá. Y pues la correntada que venía, botó todo eso. Y había quedado que lo apagaban con láminas. Pero hoy, vean ustedes qué bonito el muro de contención y el acerta que ya han puesto. Dios guarde. Vamos mejorando, papá. Bueno, y creo que el cambio más grande que va a tener a Panteo, señores. Porque sí, honestamente. Yo en mi infancia, yo me acuerdo haberme venido a bañar a esta otra que es la piscinita que está antes de la piscina grande. Pero, ¿qué sucedía? Que esta piscina, pues, la habían dejado quizás como en abandono. No la lavaban. Y todo estaba totalmente lleno de lama. Era imposible pararse ahí. Peligroso, uno se caía y se podía golpear. Entonces, definitivamente, esta piscina no se ocupaba, señores. Más que todo, lo que había era renacuajos y cosas así, animalitos. Pero mire hoy qué bonito lo que están haciendo. La están repellando, hijo lindo. Dios guarde, mire pues. Hasta esa fuente que es donde estaba cayendo agua anteriormente. Yo me acuerdo que yo me paraba ahí y que me cayera el chorrito de allá, para abajo. Entonces, hoy ya no se podía. Porque esto estaba horrible, literalmente. Pero mire qué bonito. Qué bonito que van a poder venirse a divertir los niños aquí. Porque esta piscina es literalmente para niños. Con sus graditas. Miren, le están poniendo esas otras gradas también. Qué bonito. Así es que la verdad, independientemente, algunos van a decir, ¡Ay! Que están haciendo propaganda. No, no es propaganda. Sino que gracias ahí al señor alcalde y a todo su concejal. ¿Por qué? Porque le metió manos a un lugar que es una joya para Santa Ana. Algunos van a decir ahí, ¡Ah! Que ya vienen las elecciones. Que proselitismo. Que no sé qué, que no sé cuánto. La verdad, sea como sea, mi amigo, Santa Ana necesitaba ver estos cambios. Díganme cuánto tiempo ha pasado que a Panteos no se le hacía ninguna mejora. Mira, ¡Miren qué bonito! Así es que vamos a seguirle mostrando algunos detalles que van a tener cambios acá en Panteos para que Santa Ana se vea más bonita. ¡Adiós! 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 y bueno y usted pensó que sólo era las piscinas de apanteo las que estaban arreglando pues déjeme decirles que no fíjese que también han tomado a bien y han tomado en cuenta la famosa galera de los lavaderos mi amigo vea usted cómo está ahora la verdad cuántos años tiene esta galera cuánta gente ha venido a lavar a estos lavaderos y hoy pues quizás van a cambiar láminas van a cambiar polines vaya usted a saber hijo pero algo le van a hacer porque porque esto ya estaba re viejísimo papá aquí lo voy a enseñar ahorita mira mira el polín mira cómo está ahí ese es el polín mira mira totalmente picado totalmente picado entonces me imagino que todo eso lo van a cambiar los lavaderos miren están solos hijo todo toda la conexión de acá la han desviado así es que esto también lo están haciendo aquí señores ya pues prácticamente que en tiempos de que es necesario esto la verdad merecía un retoque un cambio mire polines cuando polines podridos así es que que alegre que alegre porque todo esto pues es del pueblo bueno y también como un dato señores han agregado este par de desvestideros también que la verdad si hacía falta aquí en apanteo así la gente ya no se va mojadita se puede cambiar tranquilamente con su privacidad respectiva y andar tranquilo para la casita así es que mire aquí estos son los puestos que también los están remodelando para que ya tenga mejor seguridad mejor presentación y mejor higiene bueno para los que se preguntaban échele y la banca pues mire ahí están las bancas ahora son esas miren que bonitas las que están poniendo ahora esas son las bancas que van a tener acá en apanteo la verdad mis felicitaciones señores mis felicitaciones y si usted también se alegra por Santa Ana se alegra por tener un lugar bonito accesible gratis señores para toda la gente déjenos su comentario déjenos su like comparta el vídeo que la gente se entere porque le voy a saber decir todavía hay gente que no se ha dado cuenta que aparteos está cerrado imagínense nosotros vimos el caso de una familia que venía con los niños alegres a bañarse apanteos y se van topando que aparteos está en remodelación mire ahí es donde se está descargando todo el agua y aparteos para que nos ayunen esta es la famosa bóveda señores mire aquí viene todo el agua mire Dios guarda hijo vamos a bañarnos allí tilín yo me quiero bañar yo me quiero bañar bueno amigos si es así como nosotros llegamos al final de este vídeo pero antes de terminar lo quiero decirle flaco buena onda compadre gracias mire este compadre fue el que hizo las diligencias para que nos dieran entrada aquí así es que gracias a mi compadre flaco por darme chance de venir y también a los compadres de la alcaldía también agradecimientos especiales porque ellos nos dan el acceso el acceso no el acceso a venir y entrar aquí a panteos en momentos y en horas pues que nadie entra papá así es que algo algo ya dilo 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 cuando todo esté listo vamos a venir a grabar o no tengo que venir me echar el chapuzón me va a tirar aquí yo ya veo yo ya tengo que venir señores así es que ni modo a panteos cerrado por el momento así es que vamos mejor a otro lado vamos a la poza verde mejor hombre ahorita no se puede aquí así es que señores gracias por llegar hasta aquí si le gustó regálame un like si le trajo algún recuerdo esta piscina y si se alegró porque la están remodelando también déjame un like compártalo coménteme y desde aquí nosotros les decimos que recuerde que el salvador vale la pena ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!